tú sabes yo tengo una vida de perro hago todo el que hago el trabajo no me quejo sigo haciendo trabajo menos mero soy un perro ustedes no quieren ver la parte mala la parte mala van a verlo quiere ver la parte mala mía mi mamá dice a no convierte en macho convierte en macho a mí no quiero convertirme en macho y empiezo a romper madre más y este año voy a romper madre madre mami soy un perro más obedezco de la ley y esa tontería y a veces los predicadores me pellejan todos en cómo se llaman habrá más de mí todos me odian los predicadores y haría tabaré me odia jose juan me odian todos me odian ay baby tabaré me odia y ellos no ven la parte mala mía ahora van a ver la parte mala mía pero momento pero cuando y ahí está mi parte mala ocultando abajo de mis recuerdos y está